Orar es resistir. Orar es amar. Luchar es amar. Oremos por estos 43 jóvenes y por los más de 100.000 desaparecidos en el país, por los casi 3.000 desaparecidos en Puebla y oremos por sus padres y por sus madres que son un testimonio de resistencia, un testimonio de amor. Orar es amar y es resistir. Hace 10 años, el 26 de septiembre del 2014, los 43 estudiantes se preparaban para la conmemoración del 2 de octubre. Esa noche fueron desaparecidos forzadamente y aunque la exigencia de sus familias y de la sociedad, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, ha sido persistente, hay constantes muestras de deficiencia en las investigaciones, de ocultamiento de información clave para conocer la verdad y que de igual manera es una muestra más de la impunidad estructural que atraviesa nuestro país. ¿Dónde están? Los padres y madres de los 43, sin obtener respuesta a esta pregunta, luchan contra el silencio de las autoridades para tener acceso a la evidencia oculta y continuar con la búsqueda para saber cuál es el paradero de sus hijos. Hoy, junto con ellas y ellos, seguimos preguntando dónde están y exigiendo una respuesta. A una década de la desaparición y a cuatro días de la toma de protesta, los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos dicen en conjunto, aquí seguimos, aquí seguimos, en este caminar por nuestros hijos, sin justicia y con esperanza de conocer la verdad. ¡La lucha sigue! ¡A todos sí viven! ¡La lucha sigue! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! 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 ¡Vivos los queremos!